de la ex pareja del Pocho Lavesi, que salió a contar a los cuatro vientos que el Pocho la estuvo tiroteando, a pesar de que estaba en pareja con su actual, ¿verdad? Claro, el Pocho Lavesi hace muy poco tiempo fue papá nuevamente, y vos sabés que al parecer durante esos meses, además de ocuparse el nacimiento de su hijo, habría mandado algunos mensajes a Natalia Borges. ¿Quién es Natalia Borges? Una brasilera divina, hermosa. Estuvo en pareja con el Pocho durante mucho tiempo, y claro, y ella cuando abre su teléfono va a las historias y a los mensajes de Instagram y revisa, dice, no, no puede ser. A ver, ¿quién me escribió? No, no puede ser, chico. El Pocho Lavesi le habría escrito, y palabras muy dulces de parte de un ex para una persona que estuvo en su vida. Hubo versiones de supuesta violencia de género, versiones de un desalojo de un departamento que compartían en Nueva York. Digo, las noticias que trascendieron del final fueron las peores, ¿no? Sí, fueron las peores, pero la verdad es que esta chica lo trata al Pocho Lavesi de Tudo. ¡No! ¡No! Entre otras cosas, tenemos un informe como para meternos en este escándalo del Pocho Lavesi. En primera, por primera vez habla Natalia Borges, la ex del jugador de fútbol. Vamos con este informe y luego toda la información. Dale. Nuevo escándalo con el Pocho Lavesi. El Pocho Lavesi se enfrenta nuevamente a un confuso episodio. El ex jugador de la selección, con un largo prontuario amoroso y de infidelidades, al parecer le escribió un mensaje cariñoso a su ex novia Natalia Borges, y la modelo no dudó en exponerlo en redes. Hace algunos minutos, nada más, su ex novia Natalia Borges publica en un posteo que vamos a ver en instantes que él, que el ex jugador, le mandó mensajes, vamos a decir, cariñosos. Posteo de Natalia Borges. 8.22 Lavesi. Te pienso y espero que te encuentres súper bien. Su novia y baby mamá me bloqueó, así que tal vez puedan avisarle. No me gusta cuando hombres comprometidos me escriben. Ella expone en esa historia los mensajes privados de Ezequiel Pocho Lavesi, recientemente padre, y sigue acosándola porque ella entiende que es un acoso, diciéndole que quiere estar con ella, que le gusta a ella. Yo decidí hacer eso porque de verdad le esperé un montón para hacerlo, porque eso pasa da mucho tiempo. Estaba embarazada, así que yo respeto mujeres, aunque no me respetaron. Hay que recordar que Ezequiel Lavesi surgió lamentable noticia en los últimos días que había estado nuevamente internado y estaría nuevamente internado por una supuesta recaída. Intenté avisarla en privado porque ahí pensó que sería mejor, ¿no? Pero me bloqueó porque pienso que no le importa nada de él o de lo que pasa. Bueno, yo solo quiero con todo esto que no me pasa más. Ezequiel Pocho Lavesi, como es su normal manejo con las exparejas y con otras mujeres, las sigue tiroteando, les sigue mandando mensajes. Ha pasado con una ex compañera nuestra como fue Mariana Diarco. ¿Así que me extrañabas? Demasiado. Es que esta que se le casó, desapareció más. No me mientas a mí Ezequiel. ¿Por qué no te veo? ¿Por qué vos tampoco pusiste la camarita? ¿Cuándo nos vamos a ver? No sé, decime vos que tenés novia. No, vine al DIPI a París. ¿Por qué no viniste conmé? Le pregunto por qué te estaba llamando la veci, me cuenta. Pincho las pelotas, todo bien, yo me la fumo, me la banco, todo lo que vos quieras. Pero el problema es que este pibe no para. No dejó de joder. Lo incendiamos. Lo prendemos. El problema pues. Ay, quedé pero desmandibulado con esto. Me había olvidado, Tartu, de esta situación. ¿Cómo fue? Ahora, en este caso, denuncia un cierto acoso que podría finalizarlo, lo cual no está bien lo que está haciendo el pocho. Si ella no desea recibir mensaje de un ex, no lo haga más, pero podría bloquearlo también, ¿no? Es una opción. Pero vos decís que está mal salir a comentarlo. Está bien que lo haya hecho si se sintió molesta, como también uno no entiende cuáles son los códigos del pocho y su actual pareja, madre de su pequeño hijo, porque tal vez tiene un código de fantasías sexuales electrónicas aprobadas. Llevarlo a la práctica, no. La va a tratar bien cuando sea ex. Viste que trata mejor a las ex que a las parejas. Para que el pante todavía no, están a reglos todavía. En general por lo que vamos viendo es historia. Es más dulce cuando es ex que cuando está en pareja. Lo que pasa es que uno se pone en el lugar también de esa mamá que tuvo a su hijito hace muy poco tiempo. Es un... Comprendo la situación de Natalia, que lo que quiere hacer es, bueno, que no le mande más mensajes, no quiere ser más acosada, entre comillas. Pero también te pones en el lugar de esa mamá que está recién parida. Sí. No sé si es tan lindo, por más de que te quieran ayudar, recibir ese mensaje en ese momento. Te querés morir, Cori. Te imaginaste. Te querés morir en cualquier momento, pero puérpera, con recién parida, pero... Natalia le escribió eso. Justamente de esto habla Natalia en los chats y en un audio. Vamos a comenzar con el primero. Dale, Cori, vamos. Bueno, dice, Natalia dice, en tono de amistad, sí, no, en tono de amistad, con declaraciones de amor, por los mensajes que recibía del pocho, ¿no? Ah, mirá. Músicas que escuchábamos juntos, poemas de amor, esas cosas al parecer le mandaba. Cuando me enteré que esa estaba con él en Uruguay, yo estaba con Ezequiel todavía. Sí. Aún así, no hablé de nada. Ah, se superpusieron las parejas en su momento. Lo dejé ir porque, en verdad, es que ya me hacía mal esa relación. Sí, sí. Esa, a ver, habla portugués, ¿no? Por eso está medio escrito. Por eso vas a leer alguna falta de... Después dice que hay muchos otros temas que ella prefiere no hablar. Pero, al parecer, como dice Luis, había una superposición y los mensajes que le mandaba eran declaraciones de amor, músicas que escuchaban juntos, poemas de amor, y continúa. Después, el verano 2023, me escribía, se amaba, declaraciones... Es todo. Y yo mandé un mensaje a ella en Instagram. Y cuenta que le mandó un mensaje a ella en Instagram para que vea... Le pida respeto. Vea toda la situación y pida respeto, les pida respeto. Ah, y ella lo bloqueó. La bloqueó. Él la me bloqueó. Sí, claro, claro. Y esa cuando recibe ese mensaje, la actual pareja del Pocho de la Bessia, al parecer, la bloqueó. Entonces, ahí Ezequiel nunca paró de mandar mensajes, nunca. Sí, 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 sí. Yo tengo pruebas, dice, no miento. Dice que para ella fue difícil, lo quería mucho, lo cuidaba. Me costó superar la situación. Esa dice me costó curarme. Curarme, claro, claro. Le pedía que no le hiciera más, ese tema de los mensajes. Pero mucho, por mucho tiempo, continuó haciéndolo. Así que me parece que me cansé de ser buena, esperé tener todo, intenté hablar con ella, o sea, con la pareja del Pocho de la Bessia, pero al parecer ese intentar hablar fue terrible porque la había bloqueado. Hay algo que me hace ruido. Dios mío, a ver, ¿qué te hace ruido, Dani? Hay algo que me hace ruido. A ver, si vos no querés tener más contacto, como dijiste vos, lo bloqueás directamente. Chao. Ahora, Natalia lo que está diciendo es, le escribe a la pareja actual del Pocho para decirle que el Pocho la bloquea a ella. Eso está desubicado. Es raro. Está desubicado primero. Es raro. Como dice Karina, le estás hablando de una mujer puérpera. Claro. Él no tiene por qué saber las fantasías sexuales de su actual pareja con una expareja y la estás poniendo en una situación. ¿Quién es un árbitro? ¿Qué tiene que decidir por él? ¿Tiene que tutelarlo al Pocho? ¿Tiene que mediar entre ellos? No, igual lo que plantea Natalia no está mal porque si no te sentís cómoda recibiendo ese tipo de mensajes, no tenés por qué recibirlo. No importa, está bien. Pero digo, si vos le sos claro a una persona y le decís, mirá, no me mandes estos mensajes porque me ponés incómoda, porque vos estás en esta situación. Otra cosa que me pareció raro. Y a mí me parece bien. Lo que sí me parece terrible. Junté todo lo que necesitaba. Ella estaba juntando material. ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué está juntando material? Porque después no le cree. Decís que se quiso vengar del Pocho. Jorobarlo. Por lo menos. Lo que sí me hubiese gustado es, ella dijo, yo me comuniqué por privado. Quizás hubiese estado bueno que le diga, che Pocho, si me seguís mandando, te voy a mandar al frente. Y ahí quizás él reculaba y no mandaba más. Más que nada para cuidar a esa mamá que está con su bebé. Pero él sabe que está mal mandar esa mensaje. La primera persona que la tiene que cuidar es el papá del bebé. Pero les propongo escuchar la voz de esta chica Natalia, una novia brasilera que tuvo el Pocho a la vez y que estuvieron bastante tiempo juntos. Y bueno, y a través de este mensaje y de los chats que estamos compartiendo con vos, cuenta cómo es que el Pocho la tiroteaba mientras él estaba esperando un hijo con otra mujer. Escuchamos. Se ve linda. Vosotros no pensáis que cuando estabas conmigo también tenía un montón de problemas. Pero ¿por qué no iría al hospital? No sé si se dice así, pero ¿por qué lo cuidaba yo? Así que te juro que cuando yo hice eso el domingo, yo no tenía ni nada. No sabía que estaba mal una otra vez. Porque yo la suavidad no la sigo. No sé de nada de él. No lo quiero saber. ¿Entendés? No me jode. Yo no quiero saber de nada. Yo estoy tranquilita acá. Estoy con un novio muy lindo, muy hermoso, que me da todo el amor que él no me dio. Así que no tengo razones para hacer lío. ¿Entendés? Quiero solo paz. Bueno, ahí está entonces. Raro, ¿no? Raro algo. Digo, si una persona está en una nueva relación, entiendo que si quedaron en los mejores términos, podés seguir siguiendo, perdón, la reiteración, a un ex. Ahora, si terminaste mal, como dijo Diego con los antecedentes, ¿por qué seguís a una persona? ¿Por qué no le mandás un hasta acá, un mensaje más y te escracho, como bien dijo Cora? ¿Por qué continuar un vínculo cuando ya tenés una nueva relación? Entonces, pará, pará. Entonces entiendo que están tirando la teoría de que la chica en realidad quería dejarlo en evidencia al pocho. ¿Qué decís, Artur? Que lo está castigando. Lo está castigando. ¿Qué sabés de la historia? No, no, no tanto, ¿eh? Como me gustaría saber, te digo, la verdad. Ah, pero tu sospecha, tu olfato te dice que no. Me dice que lo está castigando porque evidentemente terminaron en pésimas. Y algo de este audio, ella aclara que dice, yo no sabía que él estaba mal, no es que estaba buscando algo, porque lo que trascendió es que después de que salió esta publicación de Natalia mandándolo al frente, él estaba internado o estaría internado de nuevo. Por eso ella aclara que no sabía nada del tema. La verdad desconozco si está internado la Bessi o no en estos últimos días, pero se ve que le llegó por eso. Yo creo que no. A mí me dijeron que no. Pero a ella le llegó esa información. Pero quizás ella sufrió lo que está viviendo ahora y como ella también lo sufrió, quizás dice, bueno, basta, que esto no suceda nunca más y por eso lo expone. Bueno, pero... Quizás sucede eso. Le tirás una bomba a la casa de enfrente. Bueno, pero... Pero él arma la bomba. Pero ellos compartieron un montón de vida juntos. No sé si un montón. La pasó mal ella. Estuvieron juntos. Y ella la pasó mal, ahí lo dice. Dice, ahora la estoy pasando bien. No quiero volver a esa relación y tener lío con alguien que la pasé mal. No, quizás en la cual pareja de él, porque ella dice, yo estoy en pareja con un novio muy lindo. Quizás el novio muy lindo le agarró el teléfono y vio el mensaje y le dijo, che, ¿qué es esto? Y ella decidió quizás darlo a conocer. Pero además no es un campeonato de lindos o de feos. Puedo estar al lado de una persona fenotípicamente bastante poco hegemónica, horrible o lo que quieras. Vos estás en pareja con otra persona. Bueno, para respetar a esa otra persona, por lo menos dejá de hablar con tu ex también, ¿no? Bueno, la verdad que sí. Lo mandaron al rincón al pocho a la besia. Vamos a ver qué conclusión saca. Bueno.